Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Luis Solosco para Flash Informativo, buenas noches, estoy aquí con mi buena amiga Blanca Lugo. Blanca, cuéntame de los proyectos que ustedes están haciendo. Bueno, aquí estoy yo con mi hijo Roger Rodríguez y queremos hablarles un poquitico de lo que es nutrición y fitness. Para eso él va a ser el experto, porque estudios de Harvard indican que el ejercicio ayuda a combatir la obesidad. Ahora, ¿me estabas comentando que ustedes van a hacer un bootcamp? Sí, van a hacer unos bootcamps y van a ser a precios económicos. También yo voy a poder ofrecer consejos de nutrición, cualquier tipo de fitness, completamente gratis. Porque uno puede cambiar la vida, la edad es solamente un número, pero depende de lo que uno hace con su vida cuando viene a estar en estado físico. Exactamente, porque es como uno se siente, la edad es nada más un número. Sí, y te vas a enseñar a hacer cosas de pesas y otros ejercicios. Exactamente, con forma correcta y todo eso. ¿Y cuánto, qué tanto tiempo es el bootcamp? El bootcamp lo vamos a hacer para cualquier tiempo, entre 45 minutos a una hora. Y en ese tiempo cubres también lo de la nutrición y todo eso, ¿cierto? Sí, a los últimos 10 minutos se lo voy a dedicar a nutrición. La información va a estar aquí en la pantalla. Para Flash Informativo, Luis Orozco, gracias por su tarea. No se pierdan el bootcamp. Hasta mañana.